Aquí tengo un vaso que dice que es 100% compostable, pero ¿será verdad? ¿será greenwashing? Hay bastantes cosas de las que hablar y que aclarar, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo si quieres conocerlo. ¡Vamos a por ello! Que un producto sea biodegradable, compostable, sea un vaso como este ejemplo o sea cualquier otro tipo de producto, no debe suponer un incentivo para abandonarlo en cualquier sitio, en la naturaleza, en las calles, donde sea, pensando que bueno, como es biodegradable o es compostable, pues ya desaparecerá, como si eso no tuviese ningún tipo de consecuencias. Pues vamos a ver que eso no es así, solo imagina que todos tuviésemos ese pensamiento, el de arrojar residuos al suelo por el hecho de que sean biodegradables o compostables, como si abandonarlos a su suerte no tuviera ningún tipo de consecuencias porque se va a desintegrar en la naturaleza, ¿no crees? Estaría todo repleto de residuos porque sería una especie de llamamiento a, oye mira, que esto lo puedes tirar al suelo, que no pasa nada, que se va a desintegrar sin ningún tipo de consecuencias, pero esto no es así. Y para saber por qué no es así, hay que hablar un poco sobre qué es biodegradable. Al final, un producto biodegradable es aquel que se puede degradar o descomponer a través de microorganismos, como pueden ser bacterias, hongos, algas, en diferentes sustancias como CO2, biomasa y agua. Hasta ahí bien, pero no se especifica el tiempo de degradación, ni el medio donde se biodegrada, ni nada por el estilo. Es decir, podemos tener productos biodegradables que, en función del sitio donde terminen, tarden X tiempo, tarden mayor o menor tiempo en degradarse y desaparecer. Pero que en un producto aparezca el término biodegradable, sin especificar el medio donde se biodegrada, pues puede ser considerado como greenwashing, porque al fin y al cabo causa una confusión bastante grande ante la persona que consuma ese producto. Porque puede considerar que es biodegradable y va a desaparecer en la naturaleza, en cualquier entorno, bajo cualquier condición, pero esto no es así. Porque hay muchos tipos de productos que son biodegradables, pero ¿dónde son biodegradables? Porque por ser biodegradables, muchos plásticos convencionales son biodegradables. ¿Por qué? Porque ha identificado más de 300 seres vivos, entre bacterias, larvas, etcétera, que pueden degradar ese plástico convencional. ¿Pero en cuánto tiempo es biodegradable? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 100 años? ¿En 200? Entonces eso genera mucha confusión. Por eso es importante que, si vamos a utilizar un producto biodegradable, nos fijemos en el medio donde es biodegradable. Y ese medio puede ser biodegradable en el suelo, biodegradable en entorno marino, biodegradable en agua, biodegradable en compostaje, porque el compostaje es un medio controlado en el que se produce la biodegradación de esos residuos o de esos componentes bajo unas condiciones determinadas y controladas. Y aquí volvemos a nuestro vaso del ejemplo. Podemos ver que dice que es 100% compostable. Y esto puede ser verdad. O puede que no lo sea. Porque simplemente vamos a creer que esto es compostable porque lo dice aquí en grande y con un color verde con flechitas y demás. No es lo adecuado porque aquí te puede poner el fabricante lo que le dé la gana. Una autodeclaración ambiental que no está comprobada ni certificada por una tercera parte, pues al fin y al cabo carece de mucho rigor científico máxime si no está conforme a las normas técnicas que hay. Entonces aquí te puede decir que es 100% compostable como que te puede decir que si tiras esto al suelo en un mes se convierte en un lingote de oro. No tiene mucho sentido. Entonces vamos a desgranar esto un poco porque muchas veces estos juegos de palabras pueden ser muy confusos y estar al límite del greenwashing. Concretamente este vaso es un vaso de papel, ¿vale? Pero el papel y el cartón tiene muchas propiedades pero no destaca por ser impermeable a los líquidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los vasos están recubiertos con una lámina de plástico. Generalmente se trata de una lámina de polietileno que la cantidad que representa del vaso pues es muy pequeñita, entre un 5 o un 8% para que sea impermeable y pueda aguantar los líquidos, incluso calientes. Ahora bien, además del recubrimiento de polietileno también existen otros recubrimientos de bioplástico como por ejemplo el PLA. El PLA es un polímero de origen renovable que puede ser biodegradable y compostable. Digo, puede ser por lo que luego vamos a ver. Así que quédate hasta el final del vídeo. Mira, como puedes ver aquí se aprecia perfectamente la cobertura de plástico. Sí que es cierto que al tacto y por el sonido no parece una cobertura de polietileno. Entonces, que aquí te ponga que es 100% compostable, pues bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que no, porque esto no lo ha certificado nadie ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el producto realmente cumple lo que dice, que es 100% compostable? Pues bien, para asegurarse de que un producto en este caso es compostable, tenemos que fijarnos que el producto esté avalado por una certificación reconocida independiente que garantice que se cumplen unas normas técnicas y que ese producto ha pasado una serie de ensayos de laboratorio especificados en esas normas para que se pueda asegurar que el producto es biodegradable compostable. Esta especie de trabalenguas es súper, súper importante que la conozcas en profundidad. Así que, si quieres saber más sobre ello, échale un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba. Aquí hay... pues es que aquí hay un montón de cosas que contar, así que si no quieres perderte ninguna, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el contenido porque te puede resultar muy interesante. ¿Qué pasa con las tintas? ¿Tienen algún compuesto tóxico? ¿El vaso contiene algún aditivo que pueda causar toxicidad? Para que sea compostable no tiene que haber sustancias ecotóxicas ni metales pesados y cumplir una serie de requisitos bastante estrictos y eso lo garantizan las normas. Por lo tanto, que un producto esté certificado conforme a las normas técnicas establecidas, que hay diferentes, pues es una garantía para saber que ese producto que estamos adquiriendo cumple con ese desempeño ambiental y esa mejora ambiental y que no se trata de un producto de greenwashing. Entonces esto tenlo súper presente. ¿Y qué tipo de coetiquetas se pueden ver para comprobar que un producto es biodegradable compostable? Pues bueno, como te comentaba, hay diferentes tipos. Una de las más conocidas y más habituales es la certificación de OK Compost. Por una parte tenemos la etiqueta OK Compost Home, que lo que nos dice es que este producto es compostable a nivel doméstico. Pero también hay otro sello de OK Compost que es industrial y quiere decir que ese producto es compostable a nivel industrial en plantas o instalaciones de compostaje industrial. Esta diferencia es muy importante porque, aunque el resultado final sea la obtención de un compost, el proceso de compostaje industrial y el proceso de compostaje doméstico son bastante diferentes porque el compostaje doméstico es mucho más exigente. Mientras que el compostaje industrial, al alcanzar una mayor temperatura y controlar mejor los diferentes tipos de parámetros, se consigue un mejor compostaje y a una mayor velocidad. Si te está resultando interesante el vídeo, suscríbete al canal porque hay muchas muchas cosas que te tengo que contar. Y para que no te las pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Entonces, si nos fijamos en esta bolsa, que ya te digo, este sello lo pueden llevar diferentes tipos de producto. Aquí tengo un ejemplo como esta bolsa. Y nos dice, podemos leer aquí la frase de que esta bolsa está fabricada a partir de materiales vegetales renovables conforme a la norma EN 13.432, que es una de las normas donde se establecen los requisitos para los productos biodegradables compostables y que si quieres conocer en profundidad los requisitos y los ensayos de laboratorio que tienen que cumplir este tipo de productos compostables, échale un vistazo al vídeo que te dejo aquí arriba una vez que termines este, porque te va a sorprender la cantidad de requisitos que tienen que cumplir. Y aquí, en esta otra bolsa, podemos ver que está el sello de OK Compost Industrial, que quiere decir que ese producto debemos depositarlo en un sistema de gestión de residuos orgánicos que termine en una planta de compostaje industrial. Y esto no está disponible ni en todas las ciudades ni en todos los países. De hecho, por ejemplo, en España, este tipo de residuos se depositan en el contenedor marrón que es exclusivo para recoger los residuos orgánicos, pero que todavía no está implantado en todos los municipios y que más pronto que tarde estará porque así lo obliga la Unión Europea. Pero entonces, los productos biodegradables compostables funcionan o no. Sí, los productos biodegradables compostables funcionan si se hace un uso responsable de ellos y se desechan correctamente. No obstante, tienes que asegurarte que estén certificados para que realmente tengamos la garantía de que son biodegradables compostables. Y que no se trata de un lavado verde o greenwashing, porque si tú tomas ese producto, ese residuo, lo tratas o lo depositas de cualquier manera sin que se den las circunstancias para las que ha sido diseñado y para las que está certificado, evidentemente, pues no se va a compostar. Si yo, por ejemplo, tomo este vaso que dice que es 100% compostable, pero que no está certificado, por lo tanto, no tengo la garantía de que esto sea compostable. Y si es compostable, no sé si es compostable a nivel industrial o a nivel doméstico. Y yo ahora llego y lo tiro en el campo y digo, bueno, voy a ver si esto funciona o es mentira y me la quieren colar, ¿no? Pues lo tiro y pasa un tiempo y me acerco donde lo tiré. Y veo que el vaso está prácticamente igual o a lo mejor el cartón se ha degradado un poco, pero la lámina interna pues sigue en perfecto estado. Y digo, anda, mira, esto de que es compostable es mentira. Bueno, vamos paso por paso. Para empezar, las condiciones de compostaje no se dan en cualquier tipo de entorno. Entonces, si tú esto lo pones a prueba en un medio donde no se dan las condiciones de compostaje, no estaríamos probándolo de la manera adecuada. Otro punto a tener en cuenta. Si es compostable, vale, lo depositamos en una compostera, pero a nivel doméstico o a nivel industrial. En este caso no tenemos ni idea de si es a nivel doméstico o industrial porque no está certificado. Por lo tanto, hay una confusión que se genera con este mensaje que hay que tener en cuenta. Ahora te pongo otro ejemplo con esta bolsa que está certificada como compostable doméstico. Entonces, imagínate que para probarla y decir si esto funciona o no funciona o es un engaño o nos intentan engañar, pues agarro esta bolsa, hago un hoyo, lo entierro y me paso por ahí dentro de equis tiempo. Y al desenterrarlo me encuentro que la bolsa está prácticamente intacta. ¿Esto quiere decir que no funciona o quiere decir que no lo he sometido a las condiciones por las que está certificado como compostable? Porque si hago un hoyo en el suelo y lo entierro, ahí no tienen por qué darse las condiciones de compostaje. Es más, si hay una ausencia de oxígeno, el compostaje no se va a dar porque precisamente requiere la presencia de oxígeno para que los microorganismos hagan su trabajo. Entonces no podemos sacar conclusiones con este tipo de experimentos caseros en el que no se da las condiciones adecuadas para las que han sido diseñados los diferentes productos compostables. Entonces, bueno, por resumir un poco lo que hemos estado hablando, este vaso que dice que es 100% compostable, no lo sabemos. No tenemos manera de saber si es cierto o no, porque no está certificado. Y por eso me gusta decir que la mejor herramienta que tenemos para cuidar el medio ambiente es nuestro conocimiento, porque alguien que no conozca lee esto de 100% compostable y simplemente pues se lo cree y ya está. Y dice, anda, mira que viene un producto compostable, no tiene ni impactos, es eco-friendly, se degrada en cualquier sitio y demás. Pero tú ya sabes que esto no es así. Por lo tanto, mientras más conocimientos tengas, mejor para cuidar el medio ambiente y mejor para evitar caer en greenwashing, en desinformación y en diferentes tipos de mitos. No se trata de cambiar unos materiales por otros, sino que se trata de cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad del usar y tirar por la mentalidad del usar, reusar y seguir aprovechando los productos tanto como sea posible. Reduciendo el consumo de productos de un solo uso y dejándolos única y exclusivamente para cuando sea estrictamente necesario su uso o para cuando suponga una mejora ambiental el utilizarlos. Porque no se trata de seguir consumiendo igual, pero en vez de productos convencionales, productos ecológicos. Porque eso va a seguir fomentando la generación de residuos. Y el mejor residuo es el que no se genera. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reducir esa cantidad de residuos que producimos. Y una medida para lograrlo es intentar evitar en lo máximo posible el uso de productos de un solo uso. Como por ejemplo, este vaso. Y da igual que sea un vaso de papel, de cartón, del producto que sea. La clave está en el concepto de que es de usar y tirar. Porque aunque un producto sea biodegradable o sea compostable, no quiere decir que sea mejor ni que sea inocuo. Porque cómo de ecológico es un producto no depende únicamente del material con el que esté fabricado, sino que hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida de ese producto. Desde la extracción de las materias primas, la fabricación, el transporte, su uso, el fin de vida... Y solamente si analizamos todo el ciclo de vida, podremos analizar, evaluar y valorar cómo de ecológico son los diferentes productos. Y no solamente centrándonos en un aspecto concreto, como puede ser el producto una vez convertido en residuo. Y para esto se utiliza una herramienta científica, objetiva y metodológica que se llama análisis del ciclo de vida. Pero eso ya se escapa al contenido de este vídeo. Seguro que te puede interesar mucho. Y para que no te los pierdas, te dejo aquí todos los vídeos para que le eches un vistazo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!